Levanta tu mano derecha ¿Cómo provoco a Dios? Número uno Por medio de mi necesidad Porque hay gente Que por medio de su necesidad Buscan a Dios ¿Cómo lo conocí? Dame un poquito más Que me faltan 99 años Por una necesidad Mi cuenta llena Negocio exitoso Pero una mujer en depresión Pastilla había Y dinero para comprar pastillas Pero no hay dinero Para comprar salud Dinero hay para comprar comida Pero el dinero No compra el apetito Para que coma El pecado no lo quita el dinero Pero la presencia Se lleva a todo pecado Namán el sirio Valeroso Tenera Eminencia Pero tenía lepra Y una palabra De un ungido Que portaba la gloria Que portaba la gloria La mañana Soco Te lleneje Namán pensaba Que por su cargo Que por su título Eliseo saliera A verle la cara Es que los ungidos A veces no tienen que poner manos Solamente envían las palabras Algo va a suceder en Oregon Con ustedes Namán se quedó esperando Y lo envían al río más sucio Porque no es como tú quieras Es como Dios diga No es en el momento Que tú quieras Es en el momento Que Dios diga Los tiempos de Dios Yo no puedo acelerarlo Pero yo sí puedo provocar a Dios Carlos David yo sé que Dios te está ministrando Por eso regresaste a casa Yo no sé si usted está sintiendo Lo que hay aquí Estoy hablando de su gloria Estoy hablando Quien transforma y tratona ciudades Pablo y Sila Dicen que tratornaban La voz de ellos molestaban Porque el tratornador está dentro de ellos He escuchado gente Dicen que van a trastornar ¿Cómo van a trastornar Si el que trastornan No está en nosotros? ¿Cómo podemos transformar ciudades? Si Dios está conmigo Usted y yo podemos decir Lo que quieran Es que el respaldo de Dios Tiene evidencia Y el respaldo de Dios Tiene evidencia ¿Cuál es la evidencia? Que cuando tú estás con Dios No solamente tú ve la nube Todo el pueblo ve la nube Todo el pueblo ve la nube El pueblo es beneficiado ¿Quién liberó el joven por boca y nariz? No fui yo La palabra era Que votábalo por boca y nariz Si no hubiera el respaldo de la nube La palabra no se cumple Si no hubiera el respaldo de Dios Las palabras no van a pasar Agarra esto Mi rodillas está muy fuerte Mi rodillas me están temblando Pueden haber una multitud Pero los que tienen necesidad Son los que provocan a Dios Siento que Dios te está sanando ahí sentado La Biblia dice Que la mujer del flujo de sangre Había una multitud Que agolpaba a Jesús Pero solamente ella pudo tocarlo Y la persona noche que habló con nosotros Profetizo No importa que haga una multitud Que haga millares El que tiene hambre De él El que lo provoca Yo no escuché en el pasaje Que otro lo tocó La multitud era grande Pero ella dijo Toda desesperada Por un toque del maestro Cada vez que tú vengas Agarra esto Para que viva avivado Tienen que venir con una expectativa De que algo ese día El Padre tú le vas a sacar Que tú vas a provocar al Padre Donde están los provocadores De la gloria Donde están los provocadores De la nube Donde están los que dicen Si otro no te toca Yo te toco Si otro no recibe Yo recibo Muchos los rodeaban Pero nadie sacó nada de Jesús Porque hay gente Que solamente quiere estar al lado Pero hay otro que quieren tocarlo No se trata de agolpar No se trata de estar Se trata de provocar Pastora prepárate para lo que viene Que no va a haber asiento Eso fue lo que vi en la visión Los asientos no daban Y subían sillas Y subían sillas Y no daban Y no trató el nombre Y tuvimos que romper paredes Prepárate Porque no solamente Los pastores y los líderes Van a estar avivados Va a estar avivado Todo el que pase por esa puerta Las rodillas te van a temblar El pecho se te va a querer abrir A causa de la nube A causa de la nube Dale un aplauso al primogénito Y termino aquí Yo creo Y lo vivo Con esa mujer Que según el nivel de fe Que tenemos y creemos en él Es el nivel que vamos a recibir Si soy pasivo Voy a recibir pasividad Pero si soy violento en el espíritu Te voy a sacar el milagro del flujo de sangre I'm going to draw all the miracle Of the issue of blood Oh Ramasaya Diga conmigo Ponte sobre tu pie Voy a provocar a Dios Para aquellos que necesitamos Amor sube Ven para que haga el llamado Tengo que dejar la segunda parte I'll have to finish the second part The second time That my knees get weak I'm trying to hold myself See I was worried about you too I love you This pandemic was horrible Me recuerdo como llegaste Rafa I remember how you got here And what God has done with your life There are some people Que yo lo veo y ella lo ve Llegan por curiosidad Some people get here just because they're curious Yo sé que mis hijos se han dado cuenta Pasan al frente Pero ellos pasan a cuestionarme Ustedes lo han visto Manos cruzadas Maticando chicles Están en todo menos en un toque Pero hay otros que antes de cruzar Ya son tocados Tu hambre Tu fe Es que provoca el cielo En los tiempos de Catherine Kuhlman Y aquí empezó a pasar Antes de llegar la gente Eran sanado en los minibuses Porque tenían una fe Que llegando a ver la mujer Que portaba la nube Iban a ser sanos En los parqueos se sanaban Porque lo que te sana De la fe y el hambre Y la necesidad Y provoca Dios En el nivel de necesidad Y hambre que tengas La Biblia no se equivoca Son principios bíblicos Bienaventurados los que tienen Hambre y sed De justicia Porque ellos serán saciados Otros quizás llegan A ver Si quieren estar solamente cerca de Jesús No se trata de estar cerca Se trata de tú sacarle Que Él cubra la necesidad Que usted tenga For you to draw out The covering So that He may fulfill The need you have Termino aquí And I'll wrap it up with this Levanta tu mano derecha Lift up your right hand I have ten more pillars Déjame leerle Todos los versos Y termino I'll read these two verses And I'll wrap it up Éxodo 3.23 Éxodo 3.23 Y aquí termino Éxodo 3.23 Aquí vengo ahorita Con la segunda parte Éxodo 3 ¿Hasta dónde llega el 3? ¿Eh? Léemelo Léemelo desde el 20 Por favor Tiene tu micrófono Pero yo extenderé mi mano Y heriré a Egipto Con todas mis maravillas Que haré en él Y entonces os dejarán ir Y yo daré a este pueblo gracia En los ojos de los egipcios Para que cuando salgáis No vayáis con las manos vacías Sino que pedirá Cada mujer A su vecina Y a su huéspeda Huéspeda A lajas de plata A lajas de oro Y vestidos Los cuales pondréis Sobre vuestros hijos Y vuestras hijas Y despojaréis A Egipto Ponte aquí Para que tú veas Me da deseo de traerlo aquí Yo estoy viendo la nube En el ámbito del Espíritu Ese sello que Dios le tiene a la iglesia Súbemelo Si no lo perdemos No habrá nadie fuerte Que te haga frente Aquí termino para la segunda parte Si algo se de Dios Es que Él no ha cambiado Nosotros hemos cambiado No lo buscamos Lo dejo con la pastora La segunda parte viene ahora Digo la tercera parte Le damos Vamos muchachos Vamos a adorar Ante el micrófono Me lo apagaron No, te aprendí Hoy el que se quiera quedar Que se quede Y el que llegue Lo entre abajo Porque tú se vas a poner Muy fuerte Amén Vamos a adorar un poquito más Al Padre de las luces Aquel que con su misericordia Nos alcanzó Él es nuestro Padre Él es nuestro Guía Él es nuestro Guía A través de Jesucristo Nos dio potestad De ser hijos Y es lo que queremos impartir A cada persona Que todavía no se siente hijo Que todavía no ha recibido el amor El amor verdadero Yo no sé si usted puede sentir Lo que yo siento Que hay una atmósfera de amor Que hay una atmósfera de misericordia Que este año 2021 Será un año Un año De consagración Un año Donde nosotros los hijos Vamos a tratar De no herir al Padre Vamos a tratar De agradar al Padre Con nuestro caminar Porque es su amor Porque es su amor Y todo aquel que ama a Dios Todo aquel que conoce a Dios Dice la palabra No peca Díselo Dice You're my Father Lila, you're my Father Tú eres mi Padre Tú eres mi Padre Que tu presencia no se aparte de mí Tú eres mi Padre Tú eres mi Padre Que tu presencia no se aparte de mí Saben que sin Dios Sin Dios Sin Dios La tristeza del mundo Nos conduce a la muerte Como el pastor hablaba Cuando las personas Aún sirviéndole a Dios se va al Espíritu viene a revivir todo lo que había en nosotros y esa tristeza que llevamos sin Dios nos habla nos susurra y nos dice tu mejor salida es terminar con el sufrimiento es terminar con tu vida es terminar con la vergüenza pero sabes que yo conocí al Padre en el medio del dolor en el medio de la depresión en medio de la oscuridad en medio de la tierra movediza que me ahogaba cada día que me sumergía cada día conocí al Padre de las luces conocí al Dios verdadero cuando entendí que lo único que me podía salvar era venir a Dios con un corazón contristo con un corazón humillado con un corazón arrepentido porque entendí que Jesús es la vi y nosotros somos los pámparos separados de Dios nada podemos hacer porque cuando las ramas se separan del árbol y el árbol se separa de la raíz hay una sequedad hay una muerte yo quiero decirte que hasta ahora que si te has separado que si te has separado de la vida verdadera si te has separado del amor de Dios o tal vez no te has acercado nunca hoy es su día de decirle me pesa el alma me pesa el dolor me pesa sabe que cuando yo no tenía Jesús era tanto mi dolor era tanto mi tristeza que yo caminaba así porque el dolor no me dejaba ni mirarle la cara a las personas el dolor no me dejaba contemplar el cielo el dolor me llevaba como la mujer encolvada que cuando Jesús la vio la llamó la tocó y la enderezó yo quiero decirte en esa hora que si el dolor te tiene sumergido que si la agonía te tiene sumergida que si la tristeza te tiene sumergido y te pesa el alma y te pesa el cuerpo y te pesa el pecho es la hora de decirle Señor tú me viste me estás llamando pues tócame yo te quiero decir que vengas aquí enfrente y queremos orar por ti no te desvergüenza de decir cuando un día me vieron lleno pero hoy estoy vacío sabes que la fuente inagotable interminable es Jesucristo y Él está aquí en este altar donde fluye su presencia para llenarte de nuevo Él es la fuente inagotable que Él te quiere llenar habrá alguien más yo sé que las personas que están ahí en las redes sociales aquellos que se apartaron aquellos que llegó el desánimo a su vida que la pandemia lo alejó yo creo que hoy hoy es el día de regresar a Dios hoy es el día de regresar a Dios porque lejos de Él nos secamos lejos de Él no pasa como el rabito del gato mío que se secó y se separó de lo que le daba vida habrá alguien más alguien más que necesite a mi Cristo habrá alguien más que necesite a mi Jesús que le diga a mi Jesús ¿sabe por qué yo le digo a mi Jesús? ¿sabe por qué yo le digo a mi Jesús? porque cuando yo estaba sin Dios yo decía mi dolor yo decía mi depresión yo decía mi enfermedad yo decía a mí todo lo que no era mío todo lo que el diablo me había enganchado que no me pertenecía pero cuando conocí la verdad la verdad que me abrió los ojos la verdad que me hizo libre entonces yo dije ese es mi Dios y no lo dejaré ir de mi vida ese es mi Dios que me sostiene ese es mi Dios ese es mi Padre ese es mi papito lindo ese es mi respirar ese es mi vida completa y por eso lo hago mío por eso tengo confianza por eso le digo tú por eso le digo papi por eso le digo mi Dios por eso le digo mi todo por eso le digo mi respirar por eso le digo mi vida mi mundo mi amor porque cuando lo conocí todo lo que no me pertenecía le dije no más porque ahora viene lo que me pertenece lo que por derecho se me fue entregado repitan conmigo y a tú que estás ahí en las redes Señor Jesús en esa hora yo te reconozco como mi único salvador porque yo creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios que moriste por mí y resucitaste de entre los muertos porque Dios tu Padre así lo quiso te levantó con el poder del Espíritu Santo escribe mi nombre en el libro de la vida oh gracias Señor porque hoy recibo tu perdón tu amor y tu misericordia gracias Señor gracias Señor gracias Espíritu Santo gracias Holy Spirit por la vida de ese hombre sana su corazón sana su corazón sana su cuerpo y liberta su alma set his soul free gracias Señor todo eso que tú sientes todo eso que tú sientes todo eso que tú sientes todo eso que te abate todo eso que te abate todo eso que te abate en tu alma en tu alma Hoy el Padre, tu Padre, que pagó por ti, tu Padre, que pagó un alto precio de rescate, hoy te abraza y te dice, hijo mío, no te culpes más. Somos los pastores, Giovanni Sondi y Ramírez, que tenemos una gran noticia en este día. Ya nuestro botón de unirte está listo para que seas un colaborador del ministerio, donde tendrás unos beneficios exclusivos de chandlas y conferencias de liberación de matrimonio y videos exclusivos. Será una gran bendición para nosotros que seas un colaborador del ministerio. No se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube y dale a la campanita para que te envíes todas las notificaciones. Va a ser una gran bendición. Tenemos contenido para las familias, tenemos contenido de liberación y tenemos una meta, llegar hasta lo último de la tierra, llevando la palabra del reino.